Tengo que decirte que sin ti no cierro las heridas Que sin ti jamás encuentro una salida Que no soy lo que espero Que no llego al intento De lo que quiero ser y no soy Tengo que decirte que te llevo dentro de mi alma Que sin ti pierdo la fe, pierdo la calma Y es que cuando estás lejos busco ser tu reflejo Y sentirte aquí cerca de mí Tomar paz de mi alma a fuego lento con cada mirada Con cada beso que me diste, con lo que sabías que necesitaba Tú me das todo, me das fuerza, me das alas Tú mi aventura, mis ganas de amar No te atrevas a olvidarme ni a dejarme sin tus besos No me digas que te llevas cada uno de mis sueños No te atrevas a decirme a la cara que lo siento Para luego convencerle de tu arrepentimiento No te atrevas, no te atrevas a olvidarme Ni me vengas porque necesitas tiempo Tú que me amaste como nunca supo nadie No te atrevas, no te atrevas a olvidarme Tengo que decirte que hace tiempo que ya no confío Conciliar el sueño si no estás conmigo Que las horas me pasan, que se me hacen eternas Que sin ti yo no sé a dónde voy Tú marcaste mi alma a fuego lento con cada mirada Con cada beso que me diste, con lo que sabías que necesitaba Tú me das todo, me das fuerza, me das alas Tú mi aventura, mis ganas de amar No te atrevas a olvidarme Ni a dejarme sin tus besos No me digas que te llevas cada uno de mis sueños No te atrevas a decirme a la cara que lo siento Para luego convencerle de tu arrepentimiento Nunca te atrevas a olvidarme Ni me vengas porque necesitas tiempo Tú que me amaste como nunca supo nadie Nunca te atrevas a olvidarme No te atrevas a decirme a la cara que lo siento Para luego convencerle de tu arrepentimiento No te atrevas, no te atrevas a olvidarme Ni me vengas porque necesitas tiempo Tú que me amaste como nunca supo nadie No te atrevas a olvidarme 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 No te atrevas a olvidarme